Cuando guiña el ojo, el que muere tiene que decir ¡Estoy muerto! Tiene que quitarlo, ¿vale? Para que se entere el policía de que lo han matado ¿De acuerdo? Vale, cuando yo vaya a decir al asesino Cuando yo vaya a decir al asesino Me va a decir al asesino, me va a decir al asesino Para nada, ¿vale? Me va a hacer la gana Venga Policía Yo le tocaría al asesino para que sepa que es ¿Tiene policía? ¿Vale? Chicos, importante, cuando os mate Ya sabéis, decidir ¡El coño muerto! ¡Vale! 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 Hay que mirar a los compañeros, ¿eh? ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Tira, tira! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Tiene una metralleta! ¡Estoy muerto! ¡Estoy un asesino! ¡Estoy muerto! 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 ¡Binzo!